La justicia ratifica la detención preventiva para el exministro de Evo Morales, César Cocarico, investigado por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal. 19 días lleva en detención preventiva en la cárcel de San Pedro el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. Antes de ingresar a la audiencia de apelación, el exministro de Evo Morales afirmó ser inocente de los cargos que se lo culpan y aseguró que la designación del exdirector del INRA, Juan Carlos León, cumplió con el reglamento. Sin embargo, por decisión del juez, Cocarico deberá volver a la cárcel de San Pedro. Fue ratificada su detención. El declaro inocente estoy afrontando un proceso absolutamente injusto. La ley clarita dice que no es la autoridad. Por eso considero que estoy dentro de un proceso absolutamente injusto. Pero como, como, ¿quién dice? El que nada hace, nada teme. Por eso estamos aquí. Para la defensa del exministro Cocarico, la justicia no valoró las pruebas presentadas para desvirtuar los riesgos procesales. El abogado Wilson Cortés sostiene que la fiscalía no cuenta con los indicios suficientes para mantener la investigación. El juez cautelar, que es lo que dijo para imponer una detención preventiva, que el doctor Cocarico no tenía trabajo, pese a que se ha demostrado. El día de hoy se ha ratificado eso y se ha demostrado y la juez, la abogada, ha encontrado que el doctor Cocarico tiene trabajo. Pero pese a eso, mantiene su detención preventiva. Por este caso, el exdirector Juan Carlos León también se encuentra detenido en otro sector del penal de San Pedro, por no haber cumplido con los requisitos que demanda la norma. La fiscalía no descarta citar a declarar al expresidente Evo Morales, quien habría participado de la designación del cargo. La fiscalía no descarta citar a declarar al expresidente Evo Morales, quien habría participado de la demanda de San Pedro.